Hace unos meses chicos, les subí este video en donde fue todo un éxito ya que probamos al portero más pequeño del FIFA Mobile Ha salido chicos, una nueva carta y hoy en este video vamos a hacer ¿Qué pasaría si mejoras al máximo al portero más pequeño del FIFA Mobile? Vale chicos, lo acabo de comprar, vale 15 millones de monedas, lo voy a recibir rápidamente Me voy en este caso a mi equipo y chicos, voy a hacer el cambio de Van Der Sar por campos Voy a buscar a un jugador, creo que Messi, acá tengo a Messi, le vamos a dar a entrenar Y chicos, vamos a entrenarlo al máximo a este señor Uy, espérate, ¿dónde está? Lo voy a buscar por acá, ¿dónde está campos? ¡Jorgito Campos, chicos! Va a llegar al máximo, así es que mínimo en este video tenemos que llegar a 6,666 likes por este campos Bien señores, las estadísticas nos dicen que tiene 190 de estirada, 164 de posicionamiento Los reflejos 197 que es lo que más destaca y tiene 4 de pierna mala, cuidado ahí, no tiene filigranas Es una desgracia, es un portero, ya saben Pero como ven chicos, los reflejos lo han subido de una manera brutal Si no me equivoco llega a 200 porque yo no tengo el refuerzo de habilidad en este caso todavía en 19 En el tema tributos, como ven chicos, ahí lo tenemos y sin duda alguna lo que más destaca son los reflejos La estatura, metro 70, aunque en Wikipedia dice metro 68 Con lo cual señores, vamos a probar con este equipo, ¿será que tapa o no? Vale señores, estamos encontrando a mi primer rival, estoy rumbo al millón 100,000 copas y nos vamos a enfrentar a Keiner En el primer video que hicimos chicos, fue una tragedia Ahí tenemos mi equipo, tenemos en este caso a Maldini Tenemos a Vidic que va a ser prácticamente la defensa Y nos enfrentamos a este equipo, bueno Primeros toques chicos y ahí está el señor Campos Mira Campitos, oye es demasiado chiquito, ¿no? Es demasiado enano, salimos tocando ahí Cuidado con el rival que nos ataca, tengo miedo porque yo siento que todo lo que me disparen va a ser gol Y otra vez Don Jorjito Campos, venga Campitos, venga, ahí está Campos Cuidado con el rival que nos ataca, no lo deje pasar Uy Rodrigo, Rodrigo, arquero Me acabo de salvar, me acabo de salvar chicos, la madre Cuidado con el rival que me está presionando, no, no lo dejemos a voler Ay arquero, arquero bien, sácala tronco, sácala No me lo puedo creer Había hecho una tremenda tajada, cojos Mira la tajada, es que más no podía hacer, la madre Hay que empatar los señores, vamos señor Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho Salimos tocando, Erling Haaland, ¿qué vas a hacer? Haaland, ¿qué vas a hacer? ¡Gargao! Lo empatamos, por favor Campitos, tápate alguna Tápate alguna, de momento chicos Ha tenido dos disparos, una lo atajó, la otra la clavaron Con lo cual, de momento, estamos empatados Cuidado con el rival, por favor Maldini, Maldini, uy Me tragué el regate, me tragué Es que el arquero no agarra una chicos El arquero es tremendo mamarracho Mira el arquero, boludo Mira, es que cuando recién se lanza el arquero El balón ya está adentro, ya, la madre Vamos a intentar empatarlo Yaya Turé Salimos, corazón Vamos Yaya Turé Chicos, partidazo Me hace gol, lo empato No puedo perder estos partidos Porque estamos rumbo al millón, eh, cien mil copitas Mira el regate que hacemos ahí y lo empatamos Vamos Vamos equipo, a ver si podemos marcar otro gol La madre el arquero Por cierto chicos He colocado que los tiros de esquina lo lance Campos A ver si puedo meter gol La madre Iba a ser, uy, espérate, espérate Que me había olvidado que tiene que regresar Que no nos haga gol Creo que el rival no se ha dado cuenta Buena recuperación de Johan Cruy Johan Cruy, Johan Cruy Señor Gullit, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el segundo ¡Vamos! ¿Qué digo el segundo? Hacemos el tercero chicos Y remontamos un partido que parecía imposible Mira, la remontada chicos ¿Qué tal pase? Menos mal que el rival no se dio cuenta Que Jorge Campos estaba fuera de su arco ¡Vamos! ¡Se va a acabar el partido chicos! Y vamos a tener una más Lo liquidamos acá Lo liquidamos Johan Cruy Johan Cruy Me voy a intentar llevar al arquero No me salió Quería llevarme al arquero Pero creo que no va a haber tiempo para más Y con el señor Campos En el primer partido Chicos Hemos ganado Menos mal que no hemos perdido Vamos a probar una más Vamos a este rival Que tiene casi Un millón cien mil copitas El señor Fabián Vamos a ver ¿Qué tal juega su equipo? Bueno, este es mi equipo Tremendo equipazo chicos Ya saben que esta plantilla Ya le subí las estadísticas Y todo Por ahí les dejo Por una tarjetita Y nos enfrentamos A Eusebio Y a Messi La madre Vamos Jorjito Campos Vamos Jorjito Campos No te me cancheres No te me cancheres ¡Oy ojito! ¡Oy no perdí! ¡Perdí el balón Por hacerme el canchero! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bien Jorjito Campos Ahí atento Menos mal que bloqueamos Ya no hago más barbaridades Ya no hago más barbaridades Este segundo partido Está muy cerrado Cuidado con Haaland Oh, era que me Era que me posicione De mejor manera Va a sacar el tiro de esquina Campos Campos Da una asistencia Campos ¡Vamos! En el arco chicos Es un mamarracho Pero mira Mira el centro Que saca Don Campos Y da una asistencia ¡Vamos chicos! Partido muy cerrado Partido muy cerrado Chicos El androide El androide Pone El 2 a 0 Mira Una asistencia De Campos No ha tenido Muchas intervenciones Debajo de los 3 postes Pero bueno chicos De momento Lo vamos ganando Nos enfrentamos A un crack Que tiene 1.117.000 copitas Quiero ver el equipo Y vamos a ver En este caso Que tiene Este crack Uy bueno Tiene a Haaland Rodrigo Se Haaland Va a ser difícil Marcarlo Pero bueno Vamos a darle Vamos Jorjito Cuidado en esta jugada Uy me va a ser La típica de Haaland Jorjito Es que chicos No agarra una La verdad Se tarda mucho En salir Y es más que obvio El portero chicos Es una lágrima Las cosas como son Mira Y Haaland Lo vacuna fácilmente Ahí Jorjito Vamos Haaland Vamos Vamos Lo empatamos rápido Chicos Lo empatamos rápido Que hace mi defensa Que hace mi defensa Arquero Bien Que cobro Pena No me lo puedo creer Chicos Es que mira Es que es muy chiquito No va a llegar No va a llegar No es que Es que chicos Mira Mira la distancia De la O sea Lo clavo al ángulo Y Jorjito Campos Estuvo solo por el O sea Mira El balón por arriba Y el portero abajo Nada más Es que chicos Es imposible 75 minutos chicos No encuentro espacios Vamos a ver Si lo empatamos Todo por culpa De Don George Cuidado Es que chicos Ronaldinho Ronaldinho Tenía que aparecer La sonrisa Del fútbol ¿Quién más? ¿Quién más? Si no El señor Ronaldinho Gaucho Yo decía Este partido No puede terminar Con un gol Bueno Sin un gol De Ronaldinho Y la clavamos Vamos Acá lo ganamos Acá lo ganamos Cuidado Jalan Buen pase Para Gullit Vamos Gullit Vamos Gullit Salimos de uno Salimos de otro Gullit 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 Segunda asistencia Es una barbaridad Laura Es una barbaridad El portero Es mejor tenerlo Para dar buenos centros Segunda asistencia Y chicos Yo creo que tengo que Tengo que aguantar No creo que me empate No creo que me empate Árbitro Acábalo Árbitro Acábalo Por favor Que nos empatan Nos empatan Nos empatan Nos empatan Y lo ganamos Chicos Vamos Con Gullit En el campo Otro partido Más Que ganamos Vamos Último partido Chicos Nos enfrentamos A un campeón FIFA 2 Es el último partido El cuarto y último Y nos enfrentamos A Timo Werner Van Persie Pelé Fekir Bueno Tiene un equipazo Así es que señores Con Jorjito Campos Vamos a ver Cómo nos va Ojito con Haaland Uy falta 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 Y tenemos un tiro libre He colocado a Jorjito Campos Para los tiros libres No creo que seas capaz ¿No? No creo que seas capaz ¡Uy! ¡Palo! ¿Qué pasó? No me lo puedo creer Posición adelantada Pero iba a ser un bendito golazo Troncos Vamos equipo Vamos Ahí la presión Y podemos marcar el primero acá Ojito que este rival es muy bueno Creo Defendiendo Bueno, bueno, bueno ¿Para qué lo alabé? ¿Para qué lo alabé? Si tengo al androide Al señor Erling Haaland Vamos a ver El señor Alfonso Davis ¿Qué vas a hacer? Y pasamos Marcamos el segundo acá Nace el segundo Nace el segundo Nace el segundo chicos Nace el segundo Del señor Alfonso Davis Vamos chicos Le estamos ganando No le han disparado a un campeón FIFA 2 Ojito que no es poca cosa A ver De momento chicos Con Jorjito Campos Estamos ganando No le han disparado a Jorjito Campos No le han disparado a Jorjito Campos de fuera del área Pero acá puede ser Y acá interviene perfecto Pero ojito que en el tiro de esquina nos pueden vacunar En el tiro de esquina nos pueden vacunar Me salvé Falta, 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 falta Y ahora si se viene el gol Jorjito Campos Es tu momento A ver No La madre No me lo puedo creer No se ve No se ve nada chicos La madre Me colocó a un jugador Cuidado con la falta Uy no No me digas Mira la bendita falta Como cobra Y no creo que sea capaz de hacerme gol desde Uy está muy lejos Si me hace gol desde acá chicos Arquero Madre mía el arquero chicos Es una porquería Laura Mira No te pueden hacer ese golpe Paquete Guarda que se acaba el partido No No Camposal No me lo puedo creer No chicos Que es esta porquería Tremendo pecheo Tremendo pecheo cojos Mamita El pecheo Tiro definitivo Ambos estamos cerca de llegar Al millón cien mil copas Vamos Alfonso Davies Ronaldinho Haz tu magia Junto a Johan Cruyff El pase de Johan Cruyff Va a ganar Va a ganar Ronaldinho 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 Vamos chicos Vamos Ahora si Máxima concentración No vale pechear Joder es que el arquero es una lágrima Todo lo que le disparan al arco Todo es gol troncos Es que no agarra una Mira Nos empatan rápido Arquero Cojo Vale 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 Calmaos Es un partido de ida y vuelta Chicos Meto gol Me hacen gol Buena recuperación Johan Cruyff Búscalo a Haaland Me la jalan Me la jalan Me la jalan Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar El androide Chicos 3 a 1 Ahora es cuando hay que controlar el partido Ronaldinho Buena jugada Buena jugada Ronaldinho Ronaldinho No Vamos Chicos Estamos cerca Estamos muy cerca Señores Yo creo que es cuestión de tiempo El rival se acaba de desconectar Se acaba de desconectar Quiero meter un quinto gol Chicos Con el rival ya desconectado Para asegurar A ver Johan Cruyff Johan Cruyff Va a haber un tiro de Uy Tiro de esquina para una tercera asistencia Sería épico Jorjito Campos Otra asistencia más No me digas No me digas No me digas Uy no No hubo asistencia ahí Cuidado Dale Yaya Touré Que vamos a hacer Marcamos el quinto A ver si marcamos el quinto con Yaya Touré Otro tiro de esquina Que mano acaba de sacar el arquero Chicos Es el momento Jorjito La segunda no fallas Y no falló Y no falló chicos Es muy bueno para dar centros Ya les digo yo De portero no es tan bueno Pero para meter centros es una locura Tercera asistencia Que barbaridad Se acabó el partido chicos 5 a 1 Con una asistencia de Campos Y chicos De esta manera Llegamos a la parte final de este video En donde hemos probado a Jorge Campos Sin duda alguna Es el peor portero del juego En estatura no te para nada Con lo cual chicos Solo para las risas Lo hemos probado Y chicos No olviden dejar su like Suscríbase al canal Porque hemos conseguido un millón cien mil copitas Así es que Bueno prácticamente meta cumplida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!